¡Use su espalda! Dios está llamando a la guerra ¡Aleluya! Dios está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Y tomaremos las armas que nos preparó Dios está llamando a la guerra Dios está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Y tomaremos las armas que nos preparó Y tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Dios está llamando a la guerra Dios está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Dios está llamando a la guerra Dios está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Y tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos preparó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Dios está impulsando hacia afuera Para mostrar las grandesas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Somos pueblo Somos pueblo Pueblo adquirido por Dios Nación santa Gracias ser doce o lina Escogido por Dios Somos pueblo de Dios Aleluya Somos pueblo Pueblo adquirido por Dios Nación santa Gracias ser doce o lina Escogido por Dios Para anunciar las virtudes de aquel Que nos llamó la tinieblas a luz Para anunciar las virtudes de aquel Que nos llamó la tinieblas a luz Al vinagre Somos los hijos de luz Somos pueblo Que nos llamó la tinieblas a luz Para anunciar las virtudes de aquel Que nos llamó la tinieblas a luz Al vinagre Al vinagre Al vinagre Somos los hijos de luz Somos pueblo Somos pueblo Somos pueblo adquirido por Dios Nación santa Nación santa Nación santa La sacerdocia o lina Que nos llamó la tinieblas a luz Para anunciar las virtudes de aquel Que nos llamó la tinieblas a luz Que nos llamó la tinieblas a luz Aleluya Porque el camino de Dios Siempre será perfecto Aleluya Bendito El camino del Señor es perfecto La palabra del Señor es poder Él es el arma y es fruto A todos los que en Él confían Eso es mi poder y se alejense bien surdo Con el trozo en medio de un batallón Que la diestra a mis manos Siempre para para que reina Aleluya El camino del Señor es perfecto La palabra del Señor es poder Él es el arma y es fruto A todos los que en Él confían Así es Cristo en mi fortaleza Él es mi escudo Con el trozo en medio de un batallón Que la diestra a mis manos Siempre para para que reina Somos soldados de Dios Aleluya ¿Por qué? Porque quien es Dios Sino el Señor Él es el Rey del Rey Y quien es la roca Sino nuestro Dios Aleluya Aleluya Pero enseguida a mis enemigos Los alcancé Los destruí Los atravesé Bajo los pies del Señor Cayeron Los levantarán más Pero enseguida a mis enemigos Los alcancé Los destruí Los atravesé Bajo los pies del Señor Cayeron Los levantarán más El camino del Señor El camino del Señor es perfecto La palabra del Señor ¿Qué le parece si lo dice? Quieres el alma y escudo De todos los que en Él Cristo en mi fortaleza Cristo en mi fortaleza Él es que es El camino del Señor Cuando yo paso en medio De un batallón Él avientra a mis manos Siempre para la mano De un reino El camino del Señor es perfecto La palabra del Señor es poder Eres el alma y escudo De todos los que en Él confío Y eso es mi fortaleza En el que escudo Con Él yo paso en medio De un batallón Y la distra a mis manos Se prepara para que rejas ¿Por qué? ¡Aleluya! Porque quien es Dios Signo del Señor Y quien es la roca Signo nuestro Dios ¡Aleluya! 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 Persegué a mis enemigos Los alcancé Los destruí Los atravesé Bajo los pies del Señor Cayeron Los de levantar al mar Persegué a mis enemigos Los alcancé Los destruí Los atravesé Bajo los pies del Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! No se levantar al mar No se levantar al mar No se levantar al mar ¡Aleluya! Él es el guerrero ¡Aleluya! ¡Qué oba! Él siempre está ahí ¡Aleluya! Y aunque un ejército Campe contra nosotros No temeremos mal Algunos hermanos Porque con él Estaremos confiados Y aunque venga Lo que venga En esta tierra Sabemos que la última palabra La tiene Dios El mundo tiene que conocer A un Dios real A un Dios vivo El mundo tiene que conocer Que hay un Dios Grande y poderoso Y fuerte Que es el único camino Que es la única verdad Y la única vida Que existe Y que después de la muerte Una persona puede encontrar Vida en Cristo Que aunque así Lo sepulten Bajo miles de pies De concreto De esa tumba Un día puede resucitar Para vida eterna En Cristo ¡Aleluya! Eso solo se logra Por medio de la sangre De Jesucristo Que fue vertida En la cruz del Calvario Para redimirnos De todo pecado No queriendo que nadie Se pierda Dice la palabra Sino que todos Procedan a un arrepentimiento Pero hay que anunciar La buena nueva de salvación Y este canto dice Somos el pueblo de Dios Y llevaremos su gloria Su mensaje Por toda nación Por toda aldea Por todo cantón Por todo caserío Por todo lugar hermano Para que la gente sepa Que el Dios al cual adoramos Es el mismo Dios de ayer De hoy Y por todos los siglos De los siglos Y que los tiene un lugar Preparado a todos nosotros ¡Aleluya! Y que aquí estamos de pasada Que hay una mansión celestial Donde podemos ir Oh cuánto se alegra Que en esta hermosa hora ¡Aleluya! Por eso lo gritaremos Ante las naciones Somos el pueblo de Dios ¡Aleluya! 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 La Espíritu de este Anker Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Ahora dígalo así Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nueve a nuestra nación Así es, así es Y su amor sin pulsar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad ¿Qué le parece hermano? Si usted lo declara en esta mañana Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo ¡Aleluya! Así es Llamados Llamados para ¡Aleluya! Las virtudes ¡Aleluya! Que nos llamó a su luz Al final Somos el pueblo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Su sangre nos redimió Y su Espíritu Dios Y su Espíritu Dios Y su Espíritu Dios Para darnos poder ¡Aleluya! 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 Y ser testigos de Él Y llevaremos A cada pueblo Trayéndoles Y nuevos de salvación Y nuevas de Oh Dios Ayúdanos Y su amor Nos podemos Anunciaremos De su amor ¡Oh! Digámoslo todos ¡Aleluya! Y llevaremos Su gloria A cada pueblo Y nación Trayéndoles Esperar Hay nuevas Esperanzas Hay nuevas Resolución A todos Los que creen En su nombre ¡Oh! Su amor Nos impulsa A seguir adelante Con los poderes ¡Aleluya! Anunciaremos Al mundo De su amor Y verdad Anunciaremos Al mundo De su amor De su amor Y verdad ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay vida Hay vida Hay vida eterna En Cristo Jesús ¡Ey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Aleluya! ¿Aleluya? 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 Y a su nombre Oh mi hermano Es algo maravilloso Saber el amor Tan grande De Dios En nuestra vida Amor verdadero Amor real Un amor Que siempre Está allí En las buenas Y en las malas Cuando estamos Tristes Él los consuela Cuando estamos Débiles Él es quien Alienta Nuestra vida Allá cuando el hombre No puede hacer nada Por usted Allá cuando su padre No puede quitar El dolor de su corazón Ni llenar lo que está allí El vacío Que está en su vida Allá aparece Aquel Que dio su vida En la cruz del Calvario Por amor Y llena Cada uno De los espacios De nuestro interior Amor de Dios Gracias Voy a suplicarle Que cierren sus ojos En esta hora Y cantemos Este canto Que Él es digno De gloria Que Él es digno De honra Que Él es digno De alabanza Oh mi Dios ¿En quién confiaré? Gracias Padre Gracias Cristo ¿Qué le parece Si una su voz conmigo Y cantamos este canto? Digno es Él Cordero Santo 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 Es Él Levantamos Nuestra alabanza Al que En su trono Está Digno es Digno es Él Cordero Santo 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 Es Él Levantamos Nuestra alabanza Al que En su trono Está Ya está Escuchando Su canto Santo 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 Dios Todo Él Es Él Él Quien Vendrá La creación Hoy canta Y damos Gloria a Él Tú Eres Higno Por siempre Y siempre Aleluya Gloria Gloria El Cordero Esta Rosa Mañana Digno es Él Cordero Santo 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 Es Él Levantamos Nuestra alabanza Alguien su trove Digno es el Cordero Santo Digno es el Cordero Santo Santo, Santo, peces Levantamos nuestra alabanza Alguien su trove está Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso ¿Quién fue quien es? ¿Sin quién vendrá? ¡Aleluya! La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres signo por siempre y siempre Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso ¿Quién fue quien es? ¿Sin quién vendrá? La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Gracias Padre Gracias Padre Estando Él con sus discípulos Oh, le dijo Ya es hora que el Hijo del Hombre Se ha entregado En manos de Dios En manos de los humanos Oh, mi hermano Él fue entregado como un criminal Y llevó nuestro dolor Llevó nuestros pecados Llevó la angustia de todos nosotros Y por sus llagas Y por sus llagas Dijo el libro de Isaías Fuimos nosotros curados Oh, amor verdadero de Dios Gracias en esta hermosa hora Padre Santo Padre Santo Aleluya Santo, Santo Dios Todopoderoso ¿Quién fue quien vendrá Si tú el pueblo es? La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Santo, Santo, Santo Dios todo es poderoso ¿Quién fue quien es y quien vendrá? La creación hoy canta Y damos gloria a Él Él es digno por siempre y siempre ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dónde le palmas a Dios! ¡Gracias Dios! ¡Gracias esta mañana! ¡Por su bondad, Gonzalo! ¡Oh! ¡Diví lo dios! ¡Gracias! ¡Gracias Dios! ¡Gracias Padre! No hay palabra en Dios Por agradecer Tanto amor, tanta gracia Tanta misericordia Dios Aleluya Él es digno de gloria Aleluya 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 Oh, Jesucristo fue crucificado Y aún estando en ese madero Lo golpeaba, se burlaban de él Traspasaron su costado con una lanza De él virtió sangre y agua Sangre que purifica nuestra vida Oh, mi hermano Para encontrar esa luz verdadera que es Cristo Jesús Oh, el propósito de Dios se había cumplido Y es por eso que nosotros creemos en este Rey de Reyes Señor de Dios El resplendor tempré Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está Cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiemblan a su voz, tiemblan a su voz Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán Todos lo verán Aleluya y al Señor de señores, a nosotros le veremos tal y como eres, aleluya Meluya y al día Él está, el tiempo está en Él Principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad es Dios, el Padre con Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, su nombre es sobre todo Él, tú eres digno de alabar, y mi certidad, cuán grande es Dios, su nombre es sobre todo Él, no hay nadie en esta tierra, que puede estar arriba de Él, ni abajo de Él, ni fuera de Él, aleluya, Él está sobre todas las cosas, Él es el Rey, Él es el Rey, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, en toda esa canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, mi corazón, en toda esa canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, Cuán grande es Mi corazón Él dona esta canción Cuán grande es Cuán grande es Mi corazón Aleluya Mi corazón Él dona esta canción Amén, 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 Gloria a Dios Cuán grande es ¿Cuántos creen que Él es grande, que Él es real, que Él es poderoso? Aleluya Oh, adora el nombre del Dios real y el Dios vivo que está aquí en esta hermosa hora Cuán grande es ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, déle alamante a este Dios real! ¡Aleluya! ¡Oh, déle gloria, honra a Cristo! ¡Benditos señores! ¡Benditos padres celestiales! ¡Esta mañana damos alabanza, damos gloria, damos honra a Dios, a usted Padre Santo ¡Aleluya! ¡Oh, mi buen Dios! ¡Gracias que nunca los dejó, nunca los desamparó! Y sé que nunca los dejará y los desamparará ¡Oh, Dios del cielo! ¡Gracias! ¡Y cómo no darle gracias, Señor! ¡Cómo no darle gracias, Padre! ¡Aleluya! ¡Oh, aquí hay un pueblo que adora, Señor, su nombre! ¡Oh, aquí hay un pueblo, Señor, que adora su nombre! ¡Escucha, Dios, nuestro clamor y nuestra nación! ¡Con los siglos de los siglos! ¡Amén, Señor y amén! ¡Quién vive, iglesia! ¡Y a su nombre! ¡Y a su pueblo! ¡Y a su pueblo! ¡En victoria! ¡Toma su asiento, hermanos bellos! ¡Adorar a Cristo! ¡Cuán grande es el poder de Dios! Amigo, que está acá presente, quiero decirle que nuestro Dios puede cambiar su vida.